A continuación les vamos a mostrar las siguientes imágenes porque el reconocido periódico New York Times sostuvo en un editorial que la estrategia de lucha antidroga que impulsa el gobierno de Bolivia es más prometedora y mostró mejores resultados, resultados significativos respecto al modelo de erradicación forzosa de cultivos de coca que promueve Estados Unidos, por ejemplo. Ese medio de prensa publicó el editorial en referencia al informe que presentó el gobierno de Estados Unidos y mantuvo a Venezuela y Bolivia junto con Birmania como los países que no cumplieron los compromisos contra la lucha antidroga. Hasta ahora la experiencia de ese país, Bolivia, con su estrategia hacia las drogas se muestra más prometedora que el modelo de erradicación forzosa de Washington, señala un párrafo de ese editorial traducido del idioma inglés al español.